En mayo del 2012 la Contraloría General del Estado emitió el informe de auditoría ambiental sobre el río Rocha formulando 103 recomendaciones. A la fecha, sólo el 25% fueron cumplidas, sin embargo, existe aún una alta contaminación por aguas servidas. Ha habido un 25% de recomendaciones cumplidas, un 66% de recomendaciones que aún resta que cumplan y el trabajo muestra esas fortalezas, esas debilidades. Alrededor de un 70% del volumen de carga contaminante viene de aguas servidas domésticas, de los hogares de las ciudadanas y ciudadanas de Cochabamba, entonces todos son responsables en el fondo. Y tienen que ahora, les pedimos que sean conscientes, que tomen en cuenta nuestro informe y trabajen con las entidades para solucionar este tema. Sólo el municipio de Sacaba cuenta con una planta de tratamiento de agua. Es así que los demás municipios deben trabajar en ello para ejecutar un proyecto que mejore el curso de las aguas de la cuenca del río Rocha. Mucho de lo que hemos observado en la evidencia en cinco años indica que las entidades no han podido realizar esa concertación, ese acuerdo social para poder obtener lugares donde puedan emplazar las plantas de tratamiento de estos proyectos grandes. Y si no se baja la carga contaminante de las aguas servidas domésticas de los habitantes de la cuenca, el río Rocha va a tardar mucho más en recuperarse.